Godoy, aquí está el Twitter, Aníbal Godoy, capitán de la selección, tuiteó lo siguiente En serio, en serio Nosotros seguimos menospreciando esta liga Por eso que tiene a los jóvenes confundidos Quiero contexto, creo que, Saúl, dame contexto Estoy tratando de entender, pero dame contexto, dame fuente Porque a Mequetrefe no etiquetaron, lo leí Entiendo que el community contestó Pero quiero saber el contexto de que por qué El capitán de la selección y que juega en la MLS En el Nashville Dice, nosotros No sé si se refiere a los panameños No creo que se refiere a Nashville Menospreciando esta liga Esta liga, me imagino que se refiere a la MLS Por eso tienen a los jóvenes confundidos A ver Quiero que alguien me diga el contexto Por qué Por qué Aníbal Godoy Tuiteó esto ¿Alguien me puede decir el contexto? Voy a tratar de ver los comentarios abajo La MLS Dicho por el rookie Como mediocre Soccer Yo no creo que alguien haya dicho eso Y menos alguien de Panamá Lo dudo No entiendo No entiendo A ver Ok, la toman con el rookie Vamos para ver Yo no creo que él haya Escrito algo 18 de agosto Eso ya hace rato Su último Twitter Bueno, está hablando del 18 de agosto Y está un poco triste Por lo de Lo que nos pasó con Alianza Pero nada Nada del otro mundo Alguien necesitó contexto Porque A menos que haya pasado en televisión A menos que haya pasado en televisión Pero No Haya pasado en televisión Y No hay No hay Twitter O sea No puedo decir algo Tal vez porque habla Tal vez Por lo que hablaban hoy En Somos la CL De la MLS Para Ismael Que si Argentina O USA Me imagino Porque en la MLS Están interesados en Ismael Y dicen algunos periodistas Que eso es un atraso Que mejor vaya para Argentina Debe ser eso Ok 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 Que más contexto Necesito contexto Necesito contexto Para poder entender Por qué Aníbal Godoy Está molesto Por qué es mi capitán Está molesto Y eso fue hace tres horas Y eso fue hace tres horas Así que eso tuvo que haber pasado Reciente Porque él Él solamente escribe Hoy Que día es Martes Que programada en los martes En la noche Carlos ¿Sabes algo? Cuéntame ¿Por qué Aníbal Godoy Está molesto? ¿Alguien sabe? A ver A ver A ver A ver Estoy medio perdido Ok 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 No lo entiendo No entiendo No entiendo el contexto De esto Pero Tiene sentido Que se hable Del caso Ismael Díaz Puede ser Porque hay un interés Hay un interés Ahora Si a mí me preguntan A mí me preguntan Y yo creo que ya Yo le he dicho Hasta la saciedad ¿Cuál es mi línea? Y mi línea Mi línea Es la misma Si la MLS O la Liga De Argentina Para El señor Ismael Díaz Nadie me ha preguntado Pero si a mí me preguntan MLS O La Liga De Argentina Oye por cierto Ismael Díaz Fue el jugador De la fecha En la Liga Ecuatoriana Entonces Vamos a darle Su merecido aplauso Al príncipe Ok Ya Miren Yo creo Y yo voy a hablar Del caso Que es el mismo Quien ofrece Mayor estabilidad Al jugador Quien cree En el jugador Como proyecto Si el equipo Que entiendo Que puede ser Talleres En Argentina Ofrece Un contrato Sólido Largo plazo Congruente Vaya Argentina Pero si te lo ofrece La MLS La MLS Vaya A la MLS Busque estabilidad Y arregle Su futuro Con todo respeto Y cariño Pero En Evolución 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 Oye Oye Lo que te estoy diciendo Y es mi opinión Y tú puedes opinar Diferente a mí Como siempre lo digo En evolución Para Ismael Díaz Le conviene Con un buen salario Y un contrato A largo plazo Ir a la MLS Con todo respeto Creo Que El hecho De que Él haya ido A Ecuador Que es un fútbol competitivo Haya destacado El Siguiente Contrato Tiene que ser El contrato De la vaina Tiene que ser Un contrato De Años Y estabilidad Financiera Porque hay Fases Hay una fase Donde tú tienes que salir A préstamo A ver qué es lo que pasa A mostrarte A ver qué es lo que hay Y después Buscar los chimbilines Ya Ismael Díaz Y Siendo el jugador De la fecha De la liga ecuatoriana Ya está Demostrando Lo que el pelado Vale Ya el siguiente Contrato No es de taquilla Como quieren ustedes Que va a jugar Contraboca Que va No, 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 no Él tiene que buscar Una estabilidad Económica Y cuando tú Tengas un contrato En la mano Buenísimo En cuatro años Tres años Para arriba Él se va a concentrar En jugar fútbol Y ahora yo te voy a decir Una vaina A ti Que lo quiere en Argentina Ismael La revienta En la MLS Pa' dónde puede ir Vamos a hablar Como negocio Gente La revienta En la MLS Pa' dónde puede ir Pa' dónde puede ir Yo considero De que a veces Nos desenfocamos Queremos vivir El cuento De figuritas De Panini Sabemos lo complicado Y todo lo que De la Liga Argentina Pero me parece Que a nivel De estabilidad Como Liga Inclusive a nivel De tecnología Y podría decir Que inclusive Hasta a nivel De contacto Hoy por hoy La MLS Está por encima La Liga Argentina La Liga Argentina Representa La pasión Sudamericana El fútbol Con garra El fútbol Competitivo Y claro Que yo quiero Ver un panameño Por allá Y seguramente Varios panameños La pueden romper Pero ¿Quién está dispuesto A poner la maleta Por lo que ya ha hecho Ismael ¿Quién está Por agarrar La maleta Y dice Pan Seguramente Un equipo De la MLS Y jugadores De la MLS Están saliendo A Europa Ahora Si yo soy amigo De Ismael Díaz Y le llega Un contrato Igual Misma plata Mismo año De Argentina Y de la MLS Este negrón Que está aquí Váyase Para Estados Unidos Yo se lo diría Estados Unidos Para un proyecto Estabilidad Va para un país Donde puede arreglar A su familia Si tiene Sí o va a tener Una educación Porque hay que Pensar de forma Integral Ahora Si no hay propuesta Y nada más La única Que hay De la Liga Argentina Me parece Que es un buen paso Excelente Pero aquí El fútbol De la MLS Es un fútbol Millonario Y aquí Y aquí también Hay que pensar Que esto es un trabajo Señores Esto es un trabajo Señores Que la Liga Argentina Es más De la Liga Argentina Sí Claro Pero en pro De la evolución De la carrera Y esta es la pregunta ¿Dónde puede evolucionar Más su carrera? O sea ¿Dónde puede conseguir Un contrato Para ahí a Europa? Para mí Tiene la misma Posibilidad Y cuidado Que más La tienen En la MLS Porque sí La Liga Argentina Es una Liga Más fuerte Futbolísticamente Pero en la Liga Argentina Él es un panameño Él es un panameño Donde muy pocos panameños La han roto Y ve Y ve Si rompí No La han roto Armando Delival De E1 En Argentina Y donde sabemos Que también hay Menosprecio En un fútbol Donde es más pasión Donde Obviamente No tiene la estructura Financiera Económica Comercial Que tiene la MLS Que es un fútbol De extranjeros Y más el día Llega A la MLS Siendo mejor Que los jugadores De Estados Unidos Y ya Lleva un respeto Porque la Liga MLS Es un jugador Es un fútbol De extranjeros No sé si Me explica O sea El ambiente Es diferente Allá lo van a aceptar Tienen una estructura Pero allá en Argentina Dice Este panameño Quince crez En Panamá En Panamá Me juegan Béisbol Tú sabes Cómo es esto Claro que eso Va a pasar Todo lo del mundo Pero si yo quiero Que este muchacho Vaya a Europa La MLS Te da las condiciones O quiere que te haga La lista De jugadores Que han ido a Europa Y no a Pepe y Lolles Solamente A equipo De primer nivel Y primera división Estabilidad financiera Cancha de alto nivel Tecnología Y una competencia Muy buena Pero usted lo quiere Mandar al fútbol Pico y Pala Con todo respeto Al fútbol Pico y Pala De Argentina Solamente Por tener Esa ilusión Con todo respeto Si Si El día Fuera mi hijo Yo No sale MLS Con todo respeto Chévere Que alguien Va a jugar A la Liga Argentina Seguro Me encantaría Ver Pero con una propuesta De la MLS Yo no Yo no La verdad Yo considero Que la MLS Es un buen Proyecto La MLS Ha comprobado Que lleva Jugadores a Europa Incluso más Que la Liga Mexicana Que no vamos a caer En el debate Incluso le pongan O sea le pongan Cachetones Mi amigo Mexicano Bravo La MLS Tiene un proyecto De manda Jugadores a Europa Pues la Hermes Están viendo Entonces Hay un menopreso Paga mejor La estructura Para el humano O sea Es mucho mejor El ambiente Con todo respeto Es mucho mejor Lo que tiene Argentina Es la salsa De jugar Allá en Argentina De jugar En Argentina De demostrar Y estar Y estar allá En el fútbol Argentino A mí me parece Guapísimo Que vaya para allá Pero yo No menospreciaría La MLS La MLS Ya yo lo he dicho Mexicano loco Está por conversar La liga número uno De este continente Está en camino Claro Un equipo Talleres Me agarra ¿Quién es campeón De la MLS? Talleres Le meten Ocho goles Porque claro Que hay mejor Nivel futbolístico Pero yo hablo De la condición En general El pasto El terreno O sea Él no va Para un fútbol Pico y pala No va No va Para un fútbol Paupérrimo Va para buen fútbol Y Aníbal Godoy Acaban de meter Un sueldazo Que creo que Para mí Es lo que es Buscáis más el día Si este mal Le meten Un contrato De cuatro años Y él se dedica A fútbol La revita El MLS Y se va Para Europa Y tiene más Posibilidad Y me dirán Cobarde De reventarle El MLS Que reventarle En la liga argentina Es más La liga argentina Tiene más posibilidad Que le reviente En una rodilla Porque tú sabes Cómo se juega allá Pues ella se va Con pasión Se va con Factor H Y todo eso Que es chévere Que a mí me encanta A ver esos juegos Pero yo no Menospreciaría La MLS Esa es mi opinión Yo Prefiero La MLS Liga de Ecuador MLS Me parece Un punto Evolutivo Pero Atención Que valga Un contrato Que valore Lo que hizo En Ecuador Ya yo demostré Quien soy yo Que yo lo tenga Que venga El billete Que venga La plata Que venga Una buena estabilidad Se dedica A fútbol Y en tecnología Imagínate A donde le pueden Por una rodilla Aviónica A este hombre Para que no Se lesione En Estados Unidos Está la tecnología También Médica Con todo respeto Con todo respeto Y el último ejemplo Que yo voy a dar Luis Suárez Que se fuga Con Nacional Fuga La Liga Uruguaya Y por ahí Le tocó No sé si En Copa Y todo Y era uno El estadio Y que fue viral Y todo Bien chévere Y bien chévere Y es parte De la cultura Ver Los camerinos Pobres Porque en algunos Clubes Eso es así En Sudamérica En la MLS Jamás Eso va a pasar La MLS Está top Tecnológicamente O sea A la MLS Lo que le falta Un poco más De competencia De desarrollo Y está en camino A eso Pero todo lo demás Lo mismo Que está en la MLS Lo vas a encontrar En Europa En los camerinos Igualito A los tacos Ahí tú Pones el lugar Y los tacos Te los lavan Solo Hasta eso Pero yo En realidad Yo soy muy admirador De lo que está haciendo La MLS No es perfecto Pero no lo menosprecio Porque obviamente Tenemos la idea De que Que sabe Estados Unidos Estados Unidos Sabe el negocio Venga su comentario Gente Ok Dice Teodoro Castillo Lo que salen De la MLS A Europa Son gringos Falso Albirón Juegan el Newcastle United Jugadorazo De Paraguay Jugadorazo No es gringo Y te puedo seguir Mencionando A ver Que dice Que dice Los gringos Tienen la herramienta Eso es un poco Lo que yo digo Aquí está la herramienta Para evolucionar Ah bueno Mira que están hablando De Almirón ¿Ves? Almirón Sí Se fue Se fue De la MLS Y bueno Yo Y el jugador El de Canadá No es gringo Está en el Bayer Oye Están hablando ¿Por qué Todos han hablado De Almirón? Pero seguro Habrá otro ejemplo A ver Quiero Quiero ver Su ejemplo Digo Vivo En California La Liga De la MLS Está creciendo Sí Alberto Eso Se está viendo Pero está creciendo Bien O sea No es No es como En Panamá Que están saliendo Futbolistas Como Imá El día De un nivel De los mejores De Centroamérica Los futbolistas De Panamá Que están saliendo Están saliendo Talento De los mejores De Centroamérica Pero su liga La liga pobre En Estados Unidos Está como creciendo Todo parejo Jugadores Liga Estadio Fanaticada Estructura Y dinero Y dinero A ver Quiero escuchar Su comentario Dice Que se vaya La MLS Pero un buen equipo Bueno Claro Dice Mejor La MLS Con salario Jugoso De ahí Para adelante Veremos Es mi Vena Es mi Pensamiento Que busque El dinero A ver Y no tienen Que opinar Igual A mí Siempre Le he dicho Te puede Opinar Siempre Con respecto Con todo Respecto Él no está Ni para Argentina Ni para La MLS Él tiene Que ir A Europa Ya no Tiene 21 Ni 22 Años Tiene 25 Y 26 Años Si Quiere A Europa Tiene Que ser Ya Pero Como Que Él Tiene Que ahora Mismo Buscar Lo Que yo Le estoy Diciendo Ismael Tiene Que buscar Y Yo Por la Edad Que tiene El Contrato Millonario Tiene Tiene Que Le Garantice Tres Años Bien Para Que Vaya Europa Seguir Mostrando Ya Lo Hizo Estuvo En el Porto Estuvo También Estuvo Ya Mostrándose En Europa Ya Tiene Que Ya Tiene Que Ir Contratado A Europa Oye Extraño Yanel Un debate Me gusta Con Yanel A ver Que opinión Tendría A la MLS Le falta Defensor A nivel Claro Es que No es Un Fútbol Perfecto Estoy Contigo En El Bueno Yo Estoy Con Más Móvil Que Le Pasa Al Dinamo Que Iba Ganando Y Después Que Sacaron A Carraquilla Para Meter Bueno Ya Otro Tema Carraquilla Ganando Dinero A ver Me gustaría Su opinión A mí Me gusta Mucho La MLS A mí También Gracias Castellano Gracias El Fanático Del Fútbol Se Fue De New York A Girona Es Que La MLS Está Jando Esa Plata Forma Y Bueno Oye Tiene Toda La Razón Nosotros Estamos Aquí Al Millón Oye Michael Amir Murillo De La MLS Al Todopoderoso Anderlecht De Bélgica Y Ahora Está Buscando Otro O Se Está Buscando O Se Está Barajeando Para Que Vaya Otros Clubes Otra Liga Más Exigente Pero Fue Por La MLS Que No Fue Directo Al San Francisco Y Almirón Almirón Gracias Gol Luis Ese Más Ejemplo Que Ese Ya Yo No Puedo Dice Si me Pagan Lo Mismo Prefiero La MLS Argentina Es Difícil Ir A Quitarle Un Puesto Es Que También Es Eso Claro En Argentina Con Yo Yo No Creo Que Usted Quiere Que El Hombre Se Quede En Argentina Haciendo Una Carrera Toda La Vida Yo Quiero Que Usted Ese Paso De Ir A Europa A Buscar Mejores En Posición Futbolística Creo Que Más Fácil Y Uno No Debe Coger Nunca El Camino Fácil Pero Es Más Fácil Hacerlo Por La MLS Y Con Un Par De Chimbilines A Ver Que Dice Tomás Si Por La Liga MX Y La MLS Hace Que Los Jugadores De Fuera Como Centroamericano No Quieren Que Crezcan Digo Yo Bueno Dice Tú Te Lo Respetamos Jorge Dice Lo Que Manda El Billete Yo Soy De Tu Esquina Ahora Mismo Él Lo Tiene Que Está Mostrándose Él Es Futbolista Destacado De La Liga Ecuatoriana Que Es Un Buen Nivel Teodoro Dice Es Verdad Carraquilla Ha Bajado Nivel Desde Que Llegó A MLS Puede Ser A Ver Que Dice La Ente A Ver En Europa Va A Ir A Préstamo Tiene Que Buscar Un Equipo Que La Segure Año De Contrato Y Ya Va A Tre Sesiones Que Claro Que Ya No Está Para Eso Ya Ha Demostrado A Ver Al Murillo Al Miró Y Hasta El Y Honduras Claro Claro Que El Pasó Por La MLS Y Después Creo Que El Estaba En El Justo Si No Me Equivoco Y De Ahí A Europa Ahí Está El Ejemplo Ahí Está La Gente Hay Que Asegurar El Billete Oye Por Cierto Le Están Dando Su Like Claro Murillo Salió Mucho Más Joven Pero Fue Destacado Pero Lo Que Trato De Decir Es Que Ese Puente MLS Europa No Es Un Puente Es Un Puente Bastante Amplio Y Que Hay Un Corredor De Jugadores De Allá Para Acá Y De Acá Para Allá Y Creo Si No Me Equivoco Cuidado Que Más De Talleres De Argentina Que Dice La Gente Como Jugador Pensando En Su Interés Claro Que Mejor Es Ir A MLS Para El Fútbol De Panamá No Es Bueno Eso Espero Que Vaya Bien Pero Son Contados Los Que Suben A Nivel De esa Liga Claro Bucanán De Canadá MLS Europa Si Vamos a sacar Varios Ejemplos Varios Ejemplos Por ahora Está ahí Yo escuché Que Católica Va a comprar Ismael Para luego Vendernos Ellos Claro Que Está El Negocio Es Que El Hombre El Hombre El Hombre Ha Demostrado Alfonso De De Canadá Claro Y Podemos Sacar Varios Jugadores Yanis Sería Excelente En MLS Si A Ver Que Dice La Gente Gracias Por Comentar Luis Lopas Dinajar Salió De La MLS Para El Ander Le Hace Hace Unos A Si El Tema Es Que Vaya De Repente Al Fútbol De Primer Nivel Que Se Huega En Europa La MLS Es Un Camino Bueno Interesante Sabroso Más Que Argentina Aquí No Hablemos De Niveles No Hablemos De Con Todo Respeto La Liga Argentina No Todos Son Boca River Un Par De Equipos Pepe Y Lole Más Se Lo De Hasta Ahí Pero Claro Que Si Tiene Un Respeto De Ahí Salió Messi Maradona Crepo Batituta Eso Te Impresiona A Mi Me Impresiona Así Que Usted Puede Seguir Opinando Aquí Abajo A Donde Usted Cree Que Debe Ir El Príncipe A Donde Debe Ir El Príncipe A Donde MLS O Argentina A Donde Mi Opinión Es Que Ya No Tiene Que Mostrarse Ya No Tiene Que Ya Préstamo Tiene Que Venir El Primer Contrato Jugoso De Tres Años Hacia Arriba Tiene Que Llegar En Este Momento Y Después Ahí Ver Gente Yo espero Que le estén Dando Like Gracias A este Tema Quien fue El que Lo sacó Quedó Bueno Quedó Bueno Quedó Bueno El tema Vamos Si llegamos A 100 Like Si usted Me hace Esa caridad Llegar A 100 Like Se lo Agradecería Sobre Todo En Este Tiempo Que Necesitaríamos Mucho Cariño Así Que Si le Agradecería Mucho Que Le diera Like Comparta Nuestro Contenido Vamos Si Llegamos A los 50.000 Porque Yo tengo fe De que Todo va a Mejorar Así que Bueno Gracias Por Sus Comentarios Bueno